Y en cuanto a un avión procedente de República Dominicana tocó tierra en Miami, un hombre que había viajado como polizón en el tren de aterrizaje salió corriendo por la autopista. Las autoridades lo alcanzaron y ahora que fue deportado a su país, él contó cómo fue que logró meterse y viajar en ese peligroso espacio. Se pudo ver muerto, pero fácilmente. Desde Santo Domingo, Jessica Hasbun lo tiene todo. Con el deseo de cumplir su sueño americano, el joven Sioni Santos, de 26 años, desafió las bajas temperaturas y la altura durante las dos horas que duró el vuelo entre República Dominicana y Miami, en la Florida. Miragrosamente no sufrió ningún daño. ¿Cómo lo logró? Eso le explicó a las autoridades dominicanas. Ponte tú mismo, acomódate, como tú te pusiste. Santos fue detenido en el aeropuerto de Miami cuando las autoridades federales se percataron de que el pasaporte jamaiquino que presentó era falso. El polizón que fue deportado a República Dominicana explicó que el documento le fue facilitado por una hermana que vive en la ciudad de Nueva York. En las próximas horas, Santos será sometido a la acción de la justicia. También investigan cómo un polizón logró penetrar la rampa de la terminal a la portuaria y luego montarse en el tren de aterrizaje del avión de American Airlines. Desde la República Dominicana, Jessica Hasbun, Telemundo. ¡Gracias!